Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine Porque siempre que me besas, florecen todos los jardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Te llenó de promesas que nunca cumplió Te dijiste que te vas Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva como un niño en los fines Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me ha cortado el pelo, me ha comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tú entiendes Mi niño eres la musa de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Hace que de mí se vaya todo mi despiste Y es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque mires así no servirá Si que nos entendemos sin hablar Primero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelva como un niño en los fines Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me ha cortado el pelo Me ha comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tú entiendes Mi niño eres la musa de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo que doy a ti el amor es así de simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí Siempre te vas Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí Te lo llevas de mí, de mí, de mí Esto es Química Real DJ Gronky Nicole Baker Derek Vinci BQS Y a boy Y me libera Gracias por ver el video